Fernando, que grato te de la oportunidad de compartir contigo y gracias por vincularte al sueño, al sueño llamado Colombia y que la primera semilla va a llamarse Santander de Quilichao y que tú me dijiste después de que lo traemos en Santander lo vamos a hacer donde? En Villarrica, yo quiero que le mandes un mensaje al mundo entero, literalmente al mundo entero porque lo que estamos haciendo es cambiando el mundo El mensaje es muy sencillo, es unirse, es unir las fuerzas y los sueños para lograr grandes cambios Vamos a empezar por Santander de Quilichao y posteriormente en Villarrica, es muy sencillo, es cuestión de disponerse para hacer, entre todos lo podemos hacer Y va a ser una semilla para que a Colombia a nivel mundial lo conozcan Porque este experimento, que va a ser un experimento que va a ser una realidad, se va a replicar en todas las ciudades de Colombia y después se va a replicar en todas las ciudades del mundo y literalmente se va a cambiar el mundo La madre Teresa de Calcuta decía algo muy bonito, seguramente nosotros creemos que lo que nosotros hacemos es una gota en el mar Pero el mar no sería igual si le faltara esa gota El 31 de enero estaremos con nuestras familias pintando la piscina en el parque de Santander de Quilichao En el parque de Bolívar, ahí estaremos Lo importante es disponerse con nuestras familias, nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos van a estar allí para disponerse Alberto, cuento con pintura de parte tuya Más adelante les voy a mandar un video de que es lo que estamos necesitando para que todos y cada uno de nosotros nos complementamos Dios los bendiga, se les quiere mucho y estamos cambiando literalmente mucho No me voy el 31